¡Qué hermoso tema! Y la verdad que la bailamos súper a gusto con toda esa gente que día a día, tarde a tarde, se da cita en ese lugar. Y la verdad que nos da mucho gusto que nos acompañe. Por acá está mi queridísimo José Luis. Siempre me pierdo mil disculpas en verdad, pero es que la energía que da cada gente que nos acompaña, pues hace que uno se olvide que está haciendo tele, ¿verdad? Pero bueno, la pasamos muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero mandar unos saludos para la planta despepitadora de algodón, para todos mis compadres, para todas mis hijas y mis yernos que me estén viendo ahorita. ¡Ay, muy bien! Muchas gracias por venir, compadre. Te grato sin no verlos. Buenas noches, compadre. Quiero mandar un saludo a mis amigos de la colonia Francisco Madero, que siempre nos sintoniza en el canal 10. Y agradecerle al canal 10 que nos permite que nos vea todo Chiapas. Y gracias. Y nos invito a que vengan a bailar mis compadres y comadres. Eso es todo. Claro que sí. Que vengan todos los compadres. Gracias, compadrito. Por acá, compadrita. Saludos para la colonia agrón-americana, para todos los que están viendo el canal 10, para todas mis amigas, para mis hermanas, para mi hermano, para mi cuyada. ¡Ven! Ven, compadrita, por acá. Saludos para mis hermanitos en Tanto. Y para mi hermandito en Chaperro, Buenavista. Gracias. Seguimos bailando. Este es con el son de la marimba. Saludos para mi hermana. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!